Hay una cosa muy importante aquí porque uno ve muchas escaleras entonces piensan que los pasajeros que tienen menos movilidad tal vez podrían tener algún problema para estar aquí pero es re importante mostrarles esto hay ascensor para los pasajeros que tienen movilidad reducida y he aquí otro lugar que a mí me encanta que es cuando uno no alcanza a desayunar o no alcanza a almorzar o simplemente quiere comer algo distinto este es el bistro donde uno se puede tomar un helado después de comer se puede tomar un rico café hay un buffet de cosas saladas y dulces miren que maravilla todos los snacks que ustedes quieran a la hora que quieran miren esta fruta mira que belleza aprovechemos que el restaurante todavía no está abierto para el almuerzo este restaurante se llama Waterside y se los quiero mostrar porque es muy agradable de un ambiente exquisito recordemos que este barco es solo para 156 pasajeros lo que hace que todo sea en un ambiente muy familiar en la noche uno come a la carta durante el día hay el tentador buffet aquí están todas las ensaladas los aderezos y aquí después vienen los platos calientes más allá los postres qué horror qué manera de comer postres y aquí tenemos esta exquisita cava de vinos donde cada noche el sommelier nos sorprende de acuerdo a lo que estamos comiendo qué es lo que nos sugiere para beber para degustar qué horror qué horror qué horror qué horror